¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok, este clip ya lo estoy grabando mucho después. Este, el video que van a ver ahorita ya lo había grabado el día que presenté la moto. Pero les estoy mandando saludos a las personas que comentaron en la parte de comunidad. Este, esto ya lo estoy grabando otro día. No lo puse porque el video ya iba a durar más. O sea, el video que subí presentando la moto duró 5 minutos. Y si le añadí a eso, iba a durar como 11. Entonces, pues sí, esto lo estoy grabando después. Y la verdad me acabo de enterrar de algo muy triste que le pasó a un suscriptor. La verdad no... Bueno, un suscriptor, un amigo cercano también. Le robaron su moto aquí en esta plaza. Es algo que no entiendo. Me llena de mucho coraje que haya pasado. En esta misma zona donde ven las motos. Es donde se la llevaron. O sea, estaba, ponle un ejemplo. Estaba estacionado aquí al lado de esta. Y, pues sí, es una gran pena, ¿no? Que alguien te quite algo, pues, de lo que estás... O sea, pues aquí es tu herramienta de trabajo, ¿no? Para transportarte aquí a trabajar. Pues, la rata nunca sabe. Obviamente, ellos nunca van a saber cuánto te esforzaste para tener esto. Entonces, pues sí, muy... Pues le mando un abrazo. Yo sé que no sirve de nada, pero... Este... Pues amigo, ojalá. Y luego es recuperar tu moto. Pero lo que más me molesta es que pasó aquí. Aquí, pónganle un ejemplo. Donde está equiparada la Rocketman. Aquí fue, y no es la primera vez. Ya van tres veces que se roban... Obviamente, tres motos. Se robaron una... Creo que una Dynamo R1. Que también la estacionaban acá. Y una FZ 2.0. Que la estacionaban en el sótano. Y se las robaron. Y lo que más me molesta es que... Se supone que... Que ahí hay gente que tiene que estar cuidando. Y... Pues no. Nada más se ponen a hacértela de... A reclamarte, a... A... Pues sí, a... A hacérselas de... De... De apedo. Porque... Antes no podías pasar por esta puertita que está aquí. Y yo lo hacía. Y me regañaban. Y que no podía hacer eso. Bueno, está bien. Y... Cuando grabamos el video de la presentación. Me corrieron de la plaza. Porque no podía grabar. Y dije, bueno, está bien. O sea, sí sé que es una regla. Pero... Pues... No era para que... Se cerceran hasta que yo saliera de la plaza. Para poder... Dejarme ir. Porque me siguieron hasta el sótano. Porque iba a grabar otras partes en el sótano. Eh... Y no. El policía nunca se despegó de mí hasta que me salí de la plaza. Y lo... Lo cual se me hace una... Pues... No sé. Ya cada quien tendrá sus motivos. Pero sí se me hace muy, muy mala onda. Que estando en una plaza que se supone que... Que las salidas no están tan fáciles. Se hayan robado una moto. A plena luz del día. También ya los guardias. Si son personas de las que trabajan aquí. Pues ya medio ubican. Ah, mira, esta moto es de este cuate. Esta es de este... De él. Y... Que otra persona se acerque a su moto. Y digas, oye... Pues como que esto está raro, ¿no? La moto... Este güey no tiene moto. Nunca lo he visto. Y se está acercando a esa moto. Entonces... Pues sí... Pues empezamos un poquito tristes el video. Pero... Pues sí les recuerdo que esto lo estoy grabando después. Lo que viene a continuación lo grabé otro día. Bueno... Ya estaba grabado. Nada más había que editarlo. Y pues sí amigos... Pues... Ya ni siquiera en las plazas estamos seguros. Pues... Pónganle candados a sus motos. Alarmas. Yo sé que aquí pues no conocemos la alarma de Instinto Biker. Pero... Candados de disco. O las cadenas. Obviamente pónganle el seguro a su moto. El seguro de manubrio. Que luego tampoco... Pues sirve de mucho, ¿no? Porque... Las personas se lo quitan. Pero pues... Ya ni modo amigos. Así que vamos a... A una parte un poquito más feliz. Vamos a... Los comentarios que me dejaron en la comunidad. Así que... Pues vamos a verlos. Muy bien amigos. Si llegaron hasta esta parte del video. Muchas gracias. Y ahora vamos a... Pues mandarles saludos a las personas que... Comentaron aquí en la foto de la comunidad. Si ustedes quieren que les mande saludos en el próximo video. O cuando esto... O quieren interactuar conmigo. Pues en la parte de comunidad estoy muy activo. Y yo aquí les puse que adivinaran... Que moto fue la que me compré. Y aquí vamos con las respuestas que me pusieron. Dice... Raúl Hernández. Mándame saludos bro. Compartimos una primera moto juntos. Que es una Itálica FT-150. Raúl Hernández. Un gran saludo. Pero mi primera moto no fue una FT-150. Fue como... O sea, sí fue con la que empecé más este canal. Pero mi primera moto fue una XT-110. Pero también le tengo mucho cariño a la FT-150. Luego les explicaré por qué se fue. A G.C. O G.GC. Pues se vio que te encantó la Rocketman. ¿A poco sí se vio mucho que me gustó? O sea... Yo la verdad no escogí como tal a Rocketman. Fue un trato que no podía desaprovechar. Fue un deal muy rápido. Entonces, pues sí. O sea, sí me gusta de las motos Bento. Creo que es la única que me gusta. Pero... A pocos... Bueno, no sé si se... Si expresé mucho mi cariño hacia esa moto en el otro video. La verdad no sé. Dice... Juan Bernal a Rocketman 250. Estoy seguro. Y te encargo un saludo, hermano. Bueno, Juan Bernal. Un gran saludo. Y sí, eres de las pocos que adivinaste. Junto con G.G.C. Este... Que era una Rocketman. Rocket Motoblocks. Él fue el... Creo que el primero al enterarse que... Que era una Rocketman 250. Porque como que le quería preguntar, ¿no? Porque él tiene una. Entonces, pues sí. Él fue el que dijo que... Bueno, el que le dije que ya era una Rocketman. Y a Demon. Dice otra Mortálica. No, la ahora sí. No fue otra Vitalica. Que sí estaba persiguiendo una. Pero como que... No sé. No hubo una que me convenciera. Eric Flores. La RT250. Les digo que era una fuerte candidata. Y también porque la he sacado en muchos videos. Porque me la presta mi amigo Paco. Sí la saco muy seguido. Pero no... Sí me gusta mucho. Pero la siento muy pesada. No... No, este... Como que no es mi estilo tanto. Eh... O sea, sí me gusta el diseño. Corre bastante bonito. Pero... No sé. Siento que le falta un poco para que me atraiga más. Dice Migue. La R3. Yo la vi paseándose en ella. Pues sí. Muchas... Este... Algunas veces he salido en la R3. Que me la presta mi amigo Paco. Que ahorita no la he manejado, eh. Ya tiene mucho rato. Le saludo... Le mando un saludo a Migue. Que él es uno de los grandes contribuyentes de este canal. Sin su ayuda. Ni la de Paco. Pues este... Este canal no sería nada. Eh... Jack Martínez. Una Vortex 200. Que la Vortex 200 fue la primera moto que hicimos video en este año. Me gustó bastante. Y también me la llevé a... Las Lagunas de San Puebla. De Atlixco, Puebla. Hasta allá. Y se comportó muy bien. Pero también hablemos... El hecho que es una cilindrada 200. Y este... Y no. Se me hacía un poco incómoda para pasajero. Este... El asiento es muy, muy, muy plano y muy corto. Entonces no me iba a servir mucho. Y aparte que está muy chaparra. Entonces si sin peso pasaba los topes y raspaba la tubería. Imagínense con peso. No. Ahí me iba a acabar la moto. Francisco Carranza. Dice... Es una Bento Rocketman 250. Amigos, si es que no... No fallo. Saludos, amigo Andy. Sí, la verdad. Eh... Creo que tú fuiste el primero en adivinar que era una Rocketman 250. La verdad. En serio. No sé cómo supieron que era una... La Rocketman 250. No sé si... Si fue mucho mi euforia. Este... Por esa motocicleta. Pero sí, ya la tenemos. Y me gusta mucho. Eh... J.P. Pablo Vlogs. Mándame un saludo, Rey. Saludos, bro. Muchas gracias por ayudarme a grabar. Dice... Barto Pérez. Pues tantas motos que has subido. Ya no sé cuál es. Pero de todas maneras, mándame un saludo, Andy. Saludos desde León, Guanajuato. A ver cuándo vienes a la motofiesta. Aquí te esperamos. Muchas gracias. Ya eres como la tercera persona que me invita a la motofiesta. Eh... Muchas gracias. Me encanta mucho este León. Eh... También me encanta Guanajuato, San Miguel Allende. Me encanta, me encanta mucho ese estado. Y espero poder verlos algún día. Ahorita, pues no. Apenas nos estamos acoplando. Pero espero verlos muy pronto. Ismael Carmona. Una FZ. No, la verdad. Eh... Yamaha como que en su línea FZ no me cautiva. Sí la he probado. Me gustó al principio. Pero es una 150. Eh... No tiene freno de disco trasero. Entonces como que no... Aparte su diseño ya no me gusta mucho. O sea, no digo que sea una mala moto. Pero a mí no, no me encanta. Dice Alexander Rosales. Pulsar RS. Seguramente en el video pudo ser posible que se comprara. Pues es que era la primera opción. Es que sí la iba... Bueno, estaba haciendo negocios. Estaba haciendo un buen deal. Pero pues no, no se dio. Y de repente salió la Rocketman. Y era una oportunidad que no podía desaprovechar. Así que... Pues sí, yo también estoy sorprendido. La primera semana todavía no me creía que tenía una Rocketman. La veía y decía... Es que no puedo creer que tenga una Rocketman. Y Sergio Rodríguez. Ya por último. Una Itálica 150G. No, la verdad no. Ya siento que ya no tendría otra Itálica de 150. A menos de que tenga otra. O sea, si tuviera una 250, una 300. Compraría una Itálica de bajo cilindraje para... Pues para transportarme. Pero no, la verdad ya... La 150 la disfruté. Y estuve muchos, muchos años del cilindraje. 110, 125, 150. Y no pasaba de ahí. Duré ahí casi todo mi vida de motociclista. Y ya un salto a la 250, pues sí fue muy grande. Y pues eso son todos amigos. Muchas gracias por comentar. Si quieren un saludo en el próximo video. Pues ya saben, estén atentos a la comunidad. Y también ya se viene una rodada. La estamos planificando. Así que... Pues nada, yo soy Andy Castillo. Y muchas gracias por ver. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.